Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Magdiel y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Magdiel es cosas selectas de Dios. Este descendiente de Esaú fue uno de los jeques de Edón. Algunos estudiosos afirman que también es probable que se refiriera al nombre de un lugar, de una tribu y esté relacionada con una mujer. ¿Eran los jeques como Magdiel gobernantes de Israel? La respuesta es no. Los Edomitas provenían de la familia de Esaú, uno de los hijos de Isaac. Este era el hermano gemelo de Jacob y el mayor por orden de nacimiento. Es por eso que él tenía el derecho legal de ser el primogénito. Esto implicaba que al morir, su padre obtendría gran parte de la herencia y entraría dentro del pacto que Jehová hizo con Abraham e Isaac. Este acuerdo consistía en hacer de sus hijos una nación tan grande que nadie pudiera contar. Además, de ese pueblo saldría el Mesías, que salvaría a la humanidad. Sin embargo, Esaú no era un hombre espiritual. Esto lo demuestra el hecho de que un día llegó cansado y hambriento. Le pidió un plato de comida a su hermano. Este le ofreció venderle unas lentejas rojas si él le daba su primogenitura. El hombre insensato, sin pensarlo, aceptó la oferta y por esto perdió la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Así que Jacob llegó a recibir las bendiciones y herencia de Isaac. Aunque Esaú quedó fuera del acuerdo, Jehová le asignó una región para que se estableciera allí. Al principio, ellos no tenían un rey, sino que eran gobernados por jeques o jefes de familia. Magdiel fue uno de ellos, pero no presidió en Israel. Fue siempre pacífica la relación entre Israel y Edom. Los Edomitas eran primos hermanos de los israelitas. Por eso, ellos practicaban en algunas costumbres como la circuncisión. Edomitas, incluso cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud en Egipto, tuvo que pasar por la región dominada por Edom, por lo que Moisés le solicitó permiso para transitar por esa zona. Por un buen tiempo, Jehová les indicó a los israelitas que no debían pelear con estos porque eran sus parientes. Sin embargo, en el reinado de Salomón, aunque se casó con una mujer de Edom, atacó a varias ciudades y las mantuvo bajo su dominio. Además, lo oprimía con impuestos muy altos. Cuando lograron liberarse, se unieron a otros para atacar a Judá. Cada día la brecha entre estas dos naciones se hizo más grande. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos,